angioplastia coronaria con colocación de stent su médico le ha recomendado una angioplastia coronaria con colocación de stent antes de hablar sobre este procedimiento primero revisemos algo de información sobre su organismo y por qué se podría necesitar este procedimiento su corazón está ubicado en el medio de su pecho debajo de sus costillas es el músculo que bombea la sangre al resto de su cuerpo la sangre fluye a través de unos tubos llamados vasos sanguíneos las arterias son vasos sanguíneos fuertes que transportan la sangre del corazón a todas las demás partes del cuerpo las venas son vasos sanguíneos que transportan la sangre de vuelta al corazón el músculo del corazón recibe sangre que contiene oxígeno por medio de dos arterias coronarias hay una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda estas arterias pueden estar obstruidas por la placa esto se llama enfermedad de arteria coronaria o cardiopatía la placa se forma por la grasa y calcio que se acumulan lentamente con el tiempo las obstrucciones severas de placa causan dolor de pecho y ataques de corazón el tratamiento de la enfermedad de arteria coronaria depende de varios factores incluyendo sus problemas médicos preexistentes en particular la diabetes así cuántas arterias están obstruidas el grado de gravedad y dónde están ubicadas las obstrucciones en las arterias las recomendaciones no invasivas pueden incluir cambios en el estilo de vida tales como mejorar la dieta empezar una rutina de ejercicios y encontrar maneras de manejar el estrés también dejar de fumar y hacer cambios en los medicamentos los procedimientos comunes para tratar la enfermedad de arteria coronaria incluyen cirugía de derivación a corazón abierto para reemplazar las arterias obstruidas y angioplastia para mejorar el flujo sanguíneo a través de las obstrucciones el procedimiento de cateterización del corazón también llamada cateterismo cardíaco es necesario para determinar la opción de tratamiento indicada para usted un cateterismo cardíaco es el primer paso de un procedimiento de angioplastia se recomienda cuando se sospecha de una obstrucción con un ataque de corazón dolor de pecho y dificultad para respirar para realizar un cateterismo cardíaco el cardiólogo coloca un tubo delgado llamado catéter en la arteria de su pierna o brazo para alcanzar su corazón comúnmente se usa la arteria femoral en la pierna el catéter se inserta en la arteria de la entrepierna y luego se guía para alcanzar el corazón la arteria radial en el brazo es otra entrada donde se puede colocar el catéter el catéter se inserta en la muñeca que luego se guía para alcanzar el corazón la selección de la arteria para el procedimiento depende de su situación personal y de la experiencia y entrenamiento de su cardiólogo un tinte de contraste que puede ver con una máquina de rayos x se administra a través del catéter el vídeo e imágenes por rayos x muestran el paso del tinte de contraste a través del corazón y las arterias coronarias si es indicado se realiza una angioplastia este procedimiento utiliza el catéter para guiar los instrumentos para abrir las arterias obstruidas se podrían colocar dispositivos de stent de mallas de alambre dependiendo de los hallazgos del cateterismo cardíaco tales como obstrucciones grandes y sangrado puede ser que la cirugía de derivación a corazón abierto sea necesaria o llegue a ser su única opción la cirugía abierta es más invasiva y conlleva una hospitalización y recuperación más larga ahora veamos más de cerca el procedimiento de angioplastia coronaria con stent para comenzar lo colocan cuidadosamente sobre una mesa de rayos x le darán medicamentos para relajarlo ya que estará despierto durante el procedimiento se desinfecta la piel sobre la arteria de su pierna brazo o muñeca y se adormece el área con un anestésico local usted sentirá un pinchazo y un ardor que durarán solo unos segundos se realiza un pequeño corte sobre la arteria y se coloca un guía para el catete usted podría sentir presión pero no debería sentir dolor luego se coloca un cateter largo en la arteria y se guía para alcanzar el corazón se administra el tinte de contraste a través del cateter y se observa el flujo al corazón por medio de la cámara de rayos x si el cardiólogo identifica una arteria que debe ser tratada con un procedimiento de angioplastia el cateter se guía hasta la obstrucción se coloca un alambre guía a través del cateter hasta el lugar indicado se coloca un cateter de balón desinflado en la obstrucción el balón se infla empuja contra la placa y abre la arteria para que fluya más sangre luego se vacía el balón y se quita el cateter si se coloca un estén seguía un balón con un dispositivo de malla de alambre hasta la obstrucción se llena el balón se abre la arteria y se coloca el estén en la posición adecuada el estén permanente sostiene y mantiene la arteria abierta después de remover el balón si hay más de una obstrucción el cateter se mueve al lugar siguiente y el proceso se repite al final del procedimiento se verifica el flujo de sangre a las arterias tratadas y luego se retira el cateter y el alambre guía se utiliza presión suave un punto un parche o un tapón para prevenir el sangrado de la arteria se cubre la incisión con una gasa